Corazón de madera Cielo y las arenas del mar Se parecen a mis penas que no acabo de contar Una morena me dijo que la llevará yo a ver Una morena me dijo que la llevará yo a ver A la reina de los cielos que la quería conocer A la reina de los cielos que la quería conocer Y después de haberla visto que la volviera a traer Y después de haberla visto que la volviera a traer Adiós morena, adiós morena Ay morenita adiós Y vuelvo a decir morena Adiós morena y adiós morena Adiós porque ya me voy Tu amor será de quien quiera De todos sus tiros que doy Son pa' que de a de a de veras De tu amante siempre soy Aunque tú ya no me quieras Un imposible me mata por un imposible muero Un imposible me mata por un imposible muero Imposible conseguir el imposible que quiero Dicen que las penas matan Yo digo que no es así Que si las penas mataran Ya me hubieran muerto a mí La señora Mariela Powell, el zapateado Gracias